Déjame antes de que terminemos que cambiemos de tema porque quiero seguir comentando datos de estos que oculta el gobierno, datos sobre el COVID, datos sobre el coronavirus. Y quiero que los vayamos viendo precisamente porque ellos se encargan de ocultarlos. Lo que les vamos a mostrar es la letalidad, es la mortalidad, la tasa de mortalidad que están teniendo en estos momentos las distintas comunidades autónomas. Porque continúa ese ataque a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, este es el ranking, no acaba aquí, evidentemente siguen las comunidades autónomas, pero fíjense que nos tendríamos que ir hasta aquí abajo para encontrar cuál es la mortalidad en estos momentos de la Comunidad de Madrid. Estaría en 33 personas por 100.000 habitantes. Están cogidos los datos, los reales, los que muestra el INE, no la farsa que fabrica el propio gobierno, cosa que ya ha recibido el tirón de orejas hasta la Organización Mundial de la Salud. El INE no engaña, tantos muertos hubo un año, tantos muertos hay ahora, se saca la resta y es bastante sencillo de ver. Bueno, pues esta es la realidad de la mortalidad, mientras se habla de que los hospitales en Madrid no funcionan, que están saturados, que están colapsados, esta es la realidad. O estamos ante el milagro de Petinto o algo ocurre, porque si en Madrid la gente se salva más será porque los hospitales funcionan. Digo yo, ¿verdad? Y porque funciona la política de control del coronavirus. Bueno, en España la media es 36. Vaya por delante, que evidentemente Madrid está por debajo. Pero atención a quienes están en cabeza de este ranking. Aragón, gobernado por Partido Socialista, 86. La Rioja, gobernado por Partido Socialista, 74. Castilla y León, gobernado por el PP, esta sí que es del Partido Popular, 61. Asturias, gobernado por Partido Socialista, 46. Castilla-La Mancha, gobernado por Partido Socialista, 45. Extremadura, gobernada por Partido Socialista, 41. Cataluña, gobernada por Separatistas, 36. Andalucía, gobernada por el PP, recién heredado. El sistema hospitalario, lógicamente, transformar eso, tiene su tiempo. En 34. Navarra, gobernada por Partido Socialista, 34. Y ahí ya nos encontraríamos a Madrid. Desde luego, si la explicación es lo de los recortes en el sistema sanitario, enhorabuena, señores del Partido Socialista. Porque si lo medimos por lo que hay que medirlo, que es por dónde se salvan vidas y dónde no, es decir, dónde funciona el sistema hospitalario, aplíquense el cuento. Porque si la explicación es lo de los recortes, llevan ustedes las posiciones prioritarias en el ranking. Maravilloso, esto no lo verán explicado por Fernando Simón, alias Pierno Doyuna. No tengan ni la más mínima duda, ni por Salvador Illa, 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 ni test ni mascarilla. No lo verán explicado, ya les digo que no. ¿Por qué? Porque los datos son reales, no los suyos que son una farsa. Carmen.